Hola, soy Cristina, soy Félix González. En el mundo se va a dejar a Santa Rosa en mi escuela. En el mundo se va a ir a mi escuela, y en el mundo se va a dejar a San Carlos Caldoso. Pero en el mundo se va a dejar que nos vaya a dejar. En el baquete … Hay que apoyar en paz en paz Los seleccion buffs en los jóvenes Ni fue reaches justos pero en el momento en que me gustan las cosas, después de que en el momento en que me gustan, y después de que me gustan el video, en que me gustan a ver con Felipe González, antes de que me gustan, 5 años, y después de que me gustan las cosas, y después de que me gustan las cosas, en diciembre, y me gustan las cosas. pero ahora venimos hasta llegar hasta aquí del norte. Ricardo, el general Aquino y los sabios. Pejaré, el general Aquino. Éramos Concepción, Norqueta, Pedro Macaballero. Lleguimos para todos los hospitales, no se compren a los agentes de Horacino. Años de losновos, a los barabacinos, ni a los barabacinos, a los barabacinos. Se le hagan a los barabacinos. La primera quebras de Pocoy 7. La primera en las 19 de octubre de 2019 a 750. En el primer año ya me voy a encontrar algunas de las nuevas vacaciones por el país. con este bebé, 26.500 brazos a mi. A pesar de que todos los estudiantes recibieron el Cicuá y el Cicuá y la 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 Cicuá. Aquí esta es la crema la Cicuá y la Cicuá y la Cicuá y la Cicuá y la Cicuá. Estos tres años de mi carrera adecuado por 35 años. No sé, yo le he llegado a Guam feliz de la semana, pero yo le he llegado a Guam feliz a mi semana. ¿No te refirás? No te refirás a Guam feliz. No hay 23 años, un de hace hasta que matemos en el tiempo. Todos ellos fueron a susiliados, sólo fueron a sus compañeros y a sus queridos. Y a sus queridos,ино se fueron a sus 8000. Y no hubo una representación en la universidad. A mi querida, entonces fue a sus queridos profesores de la Universidad. a pe a pe a lejua mil doscientos paraguay de sacuella de re, a pe a lejua de ipe, a pe pe jendúbe en se jina guamperi, guamperi, pe se enrique guayara, pe a pe ipe a pe gua, pe yap ipe gua, y a la doctorado, a pe a o se caña de ba, e se va, y en de la risa acuera, ika tu oñi mo anandu a pe a lejua, a pe c a lejua a pe a lejua jena guaname, ika tu oñi mo anandu a libi ja guuele, oooi gua a ge ta lem ba te gua lajua guaname, oooi gua a pe a pe niñe niñe guaname, pe a gope a ngane niñe guaname, pe a pe a ngane niñe gu te vea, pe a pe a ngane niñe gu te vea, pe a tavan a umi o unie p y nabu, pe co ma a pe sube, a pe a pe a pe a o pe i oyo pibe oyo pibe, oi y je t e te tre, u mia proye te pe samba y pe a pe cara, direcores de fuere de las de colegio, Los supervisores, los intendentes, los aconsejados, el aconsejado municipal, departamental. Misiones. y después de ir a la posada, y después de ir a los sáreos, Argentina, Buenos Aires, y después de ir a Entre Ríos, Salta, Jacucuipe, a ver Brasil, a ver en San Pablo, después de ir a Paraná, Paz de Iguazú, después de ir a la Universidad Castellana, a la Universidad de Iguazú, después de ir a la Universidad de Guaraní, y después de ir a la Universidad de Guaraní, después de ir a la Universidad de Guaraní, después de ir a Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, después de ir a la Universidad de Guaraní, events deyer市 en español, de蓮ación, probably la Universidad de Guaraní sea europea. Aúngger, quienes viven a Paraguay en www.paraguayel.com. C Por ejemplo, John Salta,bscari, por ejemplo, para que me lleven a Paraguay, cuando vivo a Paraguay en el mundo reconcile todos esos end종 cutics. Essentially, en la Fuaya de Aracuay se vieron aqui, porque hoy es un lenguaje ciudadano, y hasta que salieran, la gente está aqui y está con ellos ya. Ya están, desde atrás, la gente está allá, esta así hasta los que llegan, cada uno de vosotros está metido. Esto es el Maldonado. Y pueden observar eso en esta instancia. Bien, este último, hasta que antes de hacer un salón, ya que en este momento se la pasaron en la plena, ya que están en la plena. Ya que están llegando, es una cosa que vamos a vivir en el castellano o guaraní. El peor es que se llama Yohan, a pagar el PM, a tener oler a ver, lo que está en el pez a sapuna, a pez cojape, para recuperar, y para la gente, a pagar el PM, 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 nosotros no vamos a pagar el PM, y yo no voy a pagar el PM, con el maestro, yo the pick your hand, yo no quiero pagar el PM, ya no quiero pagar el PM, pero yo lo voy a pagar el PM. Y yo lo voy a pagar el PM, yo lo voy a pagar el PM, y yo tengo que sacar el Trabajo, En este caso, en este caso, yo estaba en Paraguay en tres meses. Yo estaba en casa para los bares. la vida y el mundo está en el lugar de la vida. El mundo está en el lugar de 6 años, pero no hay tiempo para llegar a Guadalajara. El mundo está en el lugar de la vida. El mundo está en el lugar de la vida. El mundo está en el lugar de la vida. y la señora, la maestra, la señorita. El problema dice que los cujmones ni de factores necesitan sanitaria. Esta es como la de los que se inviten a sanitaria y se les pide. Nosotros nos cuiden que no se pide el trabajo y no se pide la mejor. Enseñablemente, entonces se pide que no esté los que podamos mostrarle. Me dejé la hija en donde ayer被 decirte a los frías, cuando me dejé fuera, me había llegado a hacer esto, y me dijo que yo me iba a decir el castellano, y yo con los japoneses me preguntaba que era para mi. A ver si fue la muñeca hasta el castellano, 옆amente mi modo quería hablar del castellano. En un año el año que me da una especie de tiempo para él, yo tenía una especie de tiempo para él, porque tenía un examen y pumbé el mismo. Los niños no usaron su escuela, y nos dieron el enlace entre ellos y los profesores de la familia de Dorothea, ya estaban en el chino. Porque yo no le dije que era chino para hacerlos, pero no le dije nada. pero no me gusten, no me gustan, no me gustan, no me gustan. No me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan. A veces te sento y no me gustan. Cuando te metes, te voy a dejar el castellano y te voy a dejar. A veces te voy a dejar también en la Universidad Nacional. Yo me fui al Hospital de Clínicas. O sea, por eso mi coño me mandó a enfermería, obstetricia, medicina, ¿verdad? Ah, pues ni, ¿o qué fue? Pues ni, vean, 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 una al año. Ah, al año, es que, ¿o qué es el profesor? Es que el cambio yo llegué, profesor. Vino una señora dijo que tenía discípula. ¿Qué es lo que es la discípula, profesor? Ya me metí. A peor oye, se hace esa palabra. O por la nueva, ¿dónde voy a estudiar? Yo quiero, tengo que aprender a ver a mí. A mí, a mí, a mí, eres de todas, entonces es esa palabra. Paraguay, ve en el coagal, guaraní y en muchos. Y ande guaraní, ¿no? Está ahí oímos, ¿verdad? De guaraní a guaraní se estándar, en guaraní se estándar. El padre, usted está, no para ver, se estándar. Los guiaraníes recuerdan, que el marlón estándar, los guiaraníes no son iguales a esa, los guiaraníes no están los pagados, los para bajar o que se cuida, Gracias por ver el video.